¿Qué es la que hay con ellos? ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! Como todos ustedes saben yo tengo una tienda que se llama Travieso.com Y en esa tienda yo vendo unos popsockets de la carita de Daniel el Travieso El logo de nosotros, míralo aquí Pero ahora les tengo una sorpresa y es que tengo unos nuevos popsockets que están en la madre Así es que ahora puedes comprar el popsocket de tu personaje preferido de la familia de Daniel el Travieso Miren el mío que lindo Miren, miren, miren Mira papi, papi, enseña el tuyo Este es el popsocket más guapo que hay así que cómprate este Ja ja ja, era como jamás, pero sí Eh, no estoy de acuerdo, creo que el personaje más guapo soy yo Mientras ustedes están peleándose por cuál es el popsocket más guapo Pues yo les voy a enseñar el popsocket más sexy Eh, loca, te pareces a Willy Wonka ¡Qué estúpido! Y el tuyo, Alex Mi popsocket Va a traer la oscuridad al mundo ¡En español, Alex! Mami, y el tuyo, enséñalo ¿Ah? Ah, sí, te lo enseño ahora, mira Lo tengo puesto en lo de limpiar las ventanas Me ayuda mucho, ah, esa soy yo, mira, con un mapa Qué chévere Abuelo, enseña el tuyo Veteranos, no hay competencia Todo el mundo está diciendo que sus pussockes son los mejores, los más sexy, los más guapos Pues no El mejor pussock es el mío a Hackathon Mírate eso, qué cosa linda, mira qué cosa linda Abuelo, es popsocket Eso fue lo que dije Ok ¿Quién quiere la cara de Junior en su teléfono? ¿Quién quiere la cara de Junior en su teléfono? Si vas a comprar un popsocket Te aseguro que deberías de comprar uno que muestre elegancia Algo así como el mío Mira qué cosa más hermosa Se lo puse a mi camarota Un beso ¡Jajaja! ¡Jaja! Veterano, si te vas a comprar un popsocket de algún animal Cómprate el de Simba No es de aquellas Mira qué lindo es Ah Está bonito ¿Verdad que esta bonita, linda? Si, esta bonita Perdón por mi familia Es demasiado competitiva Abuela, enseño el popsocket Ah, si Abuela, el popsocket es lo que tiene tu celular Ah, ok, lo que tiene mi celular El mas duro Hasta ella es competitiva Ignoren a mi familia Olvídate de la competencia Que si cual se va a comprar mas que otro Pueden comprar y coleccionar Todos los popsockets de la familia de travieso Y pueden ponerlas en su ipad En su celular, puedes ponerlo hasta en tu nevera Si te da la gana, si es que ya lo saben Pueden comprarlo, están disponibles Desde hoy en el travieshop.com Y abajo les voy a dejar la descripción Para que puedan comprar el que ustedes quieran Nos vemos corillo Suave, lo amo, lo adoro a todos Ustedes traviesos y traviesas Soy traviesos Ven a balance Soy traviesos Con mi familia Soy traviesos Con mis hermanos Soy traviesos Soy traviesos Soy traviesos Soy traviesos